Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los consejos que nos pueden ayudar a conseguir la felicidad en nuestro interior. Hagamos cosas que nunca hemos hecho. Podemos realizar cosas muy sencillas. Sin embargo, la novedad es un aliciente para fomentar la superación personal y experimentar la satisfacción de los nuevos retos que queremos realizar en nuestra vida. Hagamos cosas que nunca habíamos hecho. Hagámosla con la convicción. Y con esa ilusión de que haga un cambio en nuestra vida. Y pensar que así como podemos hacer cosas diferentes, así podemos cambiar nuestra vida para lograr la felicidad que siempre hemos buscado en nuestro interior. Pensamos que todos somos diferentes y pensamos diferentes, pero solo existe una felicidad. Es esa felicidad que sentimos en nuestro interior y que nos hace ser felices con nosotros mismos. Por eso es importante que usted y todos realicemos algo, pero hagámoslo con la ilusión de haberlo hecho y sentirnos felices y contentos. Porque esa es nuestra felicidad. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. Y cuide su salud.